Música Bueno, mirad chicas el desastre que tengo aquí Tengo aquí la escoba Tengo aquí el tenerete porque hace hoy muy mal tiempo y se está secando todo Mirad como tengo todo Estas son las cositas de navidad porque he estado haciendo el Belén Este mueble lo tenía en mi habitación y lo he puesto aquí mientras Ahora tengo que limpiarlo todo y por aquí que mirad como lo he puesto Ahora se lo enseñó el nuevo que he puesto en la habitación Y he puesto aquí el Belén este año Y más adelante pondré el arbolito Pero mirad como lo he hecho Os lo voy a explicar Mirad he hecho una montaña con un corcho Como si hubiese una pequeña cueva donde sale lo que es el riachuelo Aquí tengo el agua, el riachuelo, los patitos Aquí he puesto un puente Ahí tengo como un pozo ¿Vale? Con el cántaro Y aquí tengo una fuentecita A ver si la podéis ver bien Que tiene agua de verdad Mirad No sé si la escucháis Tiene agua de verdad Y luego aquí tengo el panadero del pan Con el horno, con su fuego Eso es una bombilla que hace como la imitación de una llamita Y parece que tenga fuego de verdad Este año lo he hecho así Ahora me falta poner Por aquí Quiero poner una cintita Con cinta de doble cara Que la tengo aquí Mirad Tengo aquí todo He dejado el caminador Mirad Ahora lo limpiaré todo Hasta yo Me he puesto Por aquí Por las mangas llenas de Como de musgo Mirad Y bueno He puesto Esto Que lo tenía yo como decoración Pero lo he puesto aquí Le he comprado unos arbolitos Para que se parezca un poquito A los que tiene ahí Tiene musiquita Aquí he puesto La señora que cuida los pollos Con los pollos Que se caen con el musgo El señor que corta la leña Todos los animalitos Con el pastor de las ovejitas El panadero La panadera Y estos son Gente que va Al pesebre Este es el pesebre Pesebre Belén No sé Como Pesebre ¿No? Mirad Le he puesto musgo Un angelito La estrella Y aquí los patitos En el riachuelo He puesto como una tierrecita En color azul Que tenía como purpurina Pero es que no se ve No prilla muy poco ¿Veis? Para que pareciera El agua Y le he tirado así Por encima Un poquito de nieve El musgo Como veis Es musgo artificial ¿Veis? Es artificial Le he puesto en la base Como una tela De esta de Eva De esta De algodón Digamos Y le he pegado Las luces Unas luces que he puesto Que tenía Con Cinta de doble cara Y luego he puesto aquí Un alargo También lo he pegado Con cinta de doble cara Mientras Con todo lo que tengo De enchufes Y va Al enchufe De aquí abajo Pero bueno Esto Yo cierro la puerta Así Y no sé Y bueno Aquí tengo El angelito Que le anuncia Al de la fogata Que ha nacido El niño Las señoras Que están hablando En la fuentecilla Aquí tengo Como veis El pozo Muy bonito Los tres reyes magos Con los pajes Aquí tengo Un carrito Con un burrito Los cisnes Y los patitos No tengo mucha cosita Ay la señora Que lava Aquí tengo La señora Que lava Y aquí pues Tengo perritos Cerditos Vaquitas Ovejitas Y no más No más Pero Como este mueble Lo he puesto aquí Este año Que por cierto Es el que tenía yo En mi habitación Donde tenía todo Mi maquillaje Y todo Y ahora os voy a enseñar El nuevo Mientras lo he puesto aquí Bueno mientras Yo creo que ya va a quedar aquí Porque si hago caminador No molesta para nada Y lo tenía yo puesto Con cuatro cositas Y he dicho Mira este año Voy a hacer el Belén Que hace muchos años Que no lo hago Y lo voy a poner aquí Y ahora os voy a enseñar El mueble nuevo Que he puesto en la habitación Si vengo a la habitación Este es el nuevo mueble Ese es el espejo Que estaba en este lado Ahora va a ir Un poquito más Para aquí Quiero ponerlo aquí Que no molestará Y este es el nuevo Son dos cajoneras Grandes De seis cajones Y luego tengo este ¿Vale? Y encima He puesto cristal Es una base de cristal Que va aquí Fija Mirad ¿Vale? Esta Para que no se mueva Hasta aquí ¿Por qué hasta aquí? Bueno Porque este Aquí Esto se levanta ¿Veis? Y tiene Mi joyero Lo que es Mis joyitas Y para maquillarme Y todo Y aquí he colocado En estos cajones Todas mis paletas De maquillaje Voy a encender La luz Así lo pedís Un poquito mejor Aquí más maquillaje Pinta labios Y aquí más cositas De maquillaje Bueno Y aún estoy Un poquito en ello En este pequeño Tengo Mis brochas Y mis esponjitas Que tengo que buscar Algo Para que Este ahí En un rinconcito Sin que se mueva Bueno Y este es El mueble nuevo Que he puesto Que Bueno Yo lo que quería Era unas cajoneras Totalmente cerradas Pues para ordenar Toda la ropa Y todo lo que tengo Y que no se vea O sea Que quede limpito Y contra menos cosas Mejor ¿Vale? Ahora el espejo Tengo que cambiarlo Aquel lado de allí Y queda así Queda súper recogido Que es lo que yo quiero Por eso El mueble que tenía aquí Que es aquel Donde he hecho el pesebre Lo he puesto allí Y este es nuevo Este es mío Este es de mi marido Y este es Todo mi maquillaje Y mis potingues Vamos Como veis Tengo aquí toda mi Ropita Ordenada Mi ropita interior Mis camisetas Bueno Estas son camisetas Finas Y aquí tengo Pufandas Y pañuelos Bueno Que tengo aquí El espejo No puedo abrirlo Pero bueno El espejo No va aquí Va afuera Que como veis Está suelto No lo tengo Ni enganchado Ni nada Va suelto Y aquí Porque me encanta Más limpio Para limpiar Y queda mucho más bonito La habitación Ya os digo No puede ir hasta aquí Porque aquí Como habéis visto Tengo Lo que es Mis cositas Que ahora lo voy a tener Todo súper ordenado Y ahora me voy a poner Me voy a disponer A recoger todo Madre mía Esto es una pasada Y como veis Bueno pues ya he montado El Belén Esperad Os lo pongo un poquito más cerca Y así lo podréis ver Y ahora aquí Alrededor de este cuadro Que este es de Es un puzzle Lo hice yo Como podéis observar Quiero poner unas luces Que tengo de bolitas Y ya lo dejaré Tal como está Las luces son Unas bolitas Grandes Blancas Que va con una cajita De pilas Que esconderé Aquí detrás Y va con unas bolitas Para que se vea Un poquito esto más Entonces Son los famosos De la última cena Está muy chulo Creo que son mil piezas O mil quinientas Yo no me acuerdo Pero vamos Mirad como ha quedado Mi Belén Y puedo Coger el caminador Y mirad como Le he dejado todo Ahora lo barreré Todo Y lo limpiaré Y lo recogeré Y me tengo que subir Aquí Porque es que si no No llego Parece que no es el Belén Claro Lo he hecho Aquí subida Mirad Y bueno Y cuando haga el arbolito Ya os lo enseñaré Porque el arbolito Lo quiere hacer mi hija La pequeña Dice que lo va a hacer ella Así que Bueno Este era el vídeo Que quería enseñaros Ahora ya Que nos acercamos A estas fiestas Así que Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Adiós Y hasta pronto Adiós Adiós Adiós